Con un marcador de 33-28 a favor de Tangancícuaro, iniciamos el tercer periodo en esta final de Meva Baronil Estatal de Michoacán, 2017. Vemos lo fuerte que se pelea ahí. Marca una falta antideportiva, la bonanza. Aquí vamos a Charmín con el balón, 7 puntos arriba, iniciando el tercer periodo. Buena finta ahí de Charmín, buen drible cuando vamos a Ricky, que no consigue. Aquí Edgar con el balón. El parientito consigue la canasta. Es muy importante que el pariente tenga una buena noche para San Juan, es un jugador clave. Tuvo un desempeño discreto en la primera mitad. Vemos aquí el buen movimiento de Pepe, sin embargo no consigue la canasta. La bonanza con pariente y la entrega a este jugador. Ricky con la tabla. Adentro que están teniendo, haciendo una finta y entrando totalmente solo. 37-31. Un poquito la molestia aquí de Edgar. Van con la falta ahí de Jaime. Van con la falta ahí de Jaime. Ven a Canasta ahí de bonanza, elevándose y alejándose del contrincante. Para rimar a su equipo a cuatro puntos, 37-33. A favor de Tangancícuaro. Aquí Pepe con el balón. Marca una falta ofensiva. Aquí continuamos las facciones. Cuando vamos a Edgar con el balón. Se desmarca bonanza, intenta de tres. Se pasa un poquito. Ese no es un poquito. Me parece... O, aquí es la verdad. El peor 33 gana la tabla. Y Edgar. Aquí está la canada. Se está jugando a todo el mundo. Pero, le sentimos la palabra. Deme en el ritmo. Se den quiero en el lugar. Se den quiero. Se den quiero. En el lugar donde se viva. Y aquí pasa Cacho. Ya tuvo una labor. ¡Gracias! ¡Gracias! Una canasta de jardín Muy pareja la encuentro en la final estatal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Farientitos! ¡Varientitos! Importante canasta para no que se despegue mucho Tangancí Cuero ¡Farientito! Rival de 41.38 Aquí Riqui con el balón en el centro, bien defendida por Bonanza, sin embargo va a ganar la pelota y una defensa exquisita de Bonanza. El árbitro considera que es defensa ilegal, el público se apasiona. Y Edgar aquí con el pase a Víctor, que sale del apuro. Aquí Riqui sale con Pepe, muy buen equipo este, Tancancícuaro, ambos equipos llegan invictos. Un buen tiro, sin embargo no convierte en esta ocasión, Parientito sale a velocidad. Es bien defendido. Carmín, pues con un poco más de calma, se encuentra tres puntos arriba. Convierte los dos nuevamente tomando una distancia de cinco puntos, cuarenta y tres, treinta y ocho. Tancancícola arriba, ha estado manteniendo una ventaja constante, corta, pero ventaja al fin y al cabo. Aquí Pepe con la tabla, Carmín con el balón. Y por fin anota al buen Víctor. Por fin, y lo estamos esperando que anotara una canasta, desafortunadamente en su propio sexto. Sin embargo, cuenta la canasta solamente que a favor de Tancancícuaro se le anota al capitán, como marca el reglamento. Aquí Bonanza le entrega a Edgar, y en esta ocasión no consigue buena tabla de Víctor. Y es defendido por Raúl muy bien. Aquí Charmín con el balón. Le pide calma a parte de su equipo, entre ellos Pepe. ¡Buen pase ahí! Aquí el pariente con Bonanza. Bonanza en el duelo con Víctor, le hacen la pantalla. Busquen a Edgar. No consigue nuevamente. Es peligroso el momento. Una defensa ahí de Bonanza. Se convierte para acercar un poquito a ese equipo. Que ya se estaba despegando. 47.40. Faltando dos minutos de este tercer periodo. Charmín tomando las cosas con calma. Bien defendido. Dale Bonanza a velocidad. Engaña a Charmín. Pierden la pelota. Marca la pelota. Veamos que Charmín trae su propia porra. Tanta, tanto le echa la porra que pues falla la primera, el primer libre. Aquí la gente atrás comenta que hasta los más buenos fallan de vez en cuando. Y convierte el segundo. 48.40. Abortan al Cicuero. Aquí, parientito con el balón. Buena finta. Le hace la falta. ¡Aplausos! 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 El jugador está ahí de Ricky a puro poder y sale con un golpe de Víctor de San Juan, sin embargo no queda de otra que continuar jugando. Hacen una falta de bonanza. El jugador está ahí de bonanza, muy buen jugador. El jugador está ahí Ricky con una gananza en contra de Bonanza, que es un buen defensivo. Aquí buscan a Parientito. Convierte. 52-47. Ahora Tangancícuaro con 8 segundos en el reloj. Tercer cuarto. Aquí Ricky con el balón. Le entrega a Pepe. No convierte ahorita. Pero ahí se acaba el tercer cuarto y parece que acaba lastimado Bonanza. Realmente esperamos que no sea nada grave. Es un jugador que tuvo una lesión importante, fuerte hace algún tiempo. Pues esperemos a ver en qué desenlace tiene. Le deseamos la mejor de las vibras y que no sea de mayores consecuencias. Veamos que se incorpora. Se incorpora y al parecer no puede gravedad. Aquí damos inicio al cuarto periodo. 52-47. Ahora Tangancícuaro. Con un poquito de fortuna, Parientito. Arrima tres puntos cuando vemos a Pepe. Pepe. Lista canasta. Giro elegante. Movimiento exquisito de Pepe. Un gran jugador, como no. Un excelente torneo que ha tenido este jugador. De Tangancícuaro. El jugador número 23. Aquí vemos cómo le roban a Pariente el balón. Se juega con mucha intensidad este partido. Se juega en la final estatal. El equipo que gane pues será el campeón. Parientito. Calentando. Empieza a encenderte. 54-51. Marientito. Calentando. Empieza a encenderte. Parientito. Como Chapulín. Se queda con la tabla. Pepe con una tabla importante. Recordamos que el marcador se encuentra 54-51 en el cuarto periodo. Por favor Tangancícuaro cuando vemos el ataque de Charmín. Se marca una situación de salto. En esta ocasión favorable para Tangancícuaro. La posición alterna siguiente será para San Juan. ¡Cierto! ¡Cierto! El evolución del juego. Aquí es Jaime con el balón defendido por Parientito. Recordamos que también es un gran defensivo. Un canazo increíble de Ricky Un canazón señores Le quedaba más que un segundo en la posesión Finalmente toman una ventaja de 6.57-51 Qué canazón señores Así se vive la de Meva Michoacán 2017 Le hacen una falta parientito Aquí Jaime Lo mandan a la línea de tiros libres Vaya el primer Una tabla de Víctor Importante la tabla Qué bonanza con los brazos Por encima Esa es una pantalla Emocionante las jugadas Hasta el último segundo Cuando vemos aquí a Ricky Que le entrega a Pepe No me cuento señores Es de Edgar Cuenta la bola La pasión con que se vive Esa final estatal Cuando vemos a Pepe fallando Sin embargo Raúl gana la tabla Y le da otra nueva oportunidad Y le da otra nueva oportunidad Vean la canasta de Ricky Ahí Desde abajo de la pintura Un gran partido que está teniendo Este joven De grandes cualidades Cuando vemos aquí a Edgar Con el balón Marientito Marientito anotando Marientito anotando ¡Fuerza, defensa, defensa! Puro estilo de la NBA. El sonido animando al público. Sin embargo, Tengancícaro no entiende razones y menos Pepe. Hay una tabla de bonanza para darle otra oportunidad a su equipo. Gracias. Mucha fuerza con la que se disputa cada balón. Marenti a punto de robar. Riqui haciendo la faena. El jugador que ha sido clave en este equipo de Tangansícuaro. Al igual que Pepe y Charmin, todos se han computado muy bien. Ahí va. Y Jaime con la tabla para darle otra oportunidad a su equipo, y se prepara para un tiro de tres. Pueden ver la pasión del público. Con una diferencia de 14 puntos, faltando 3 minutos de juego. Veía un poquito difícil, pero esto no termina hasta que se acaba. Aquí está lindito con el balón. Pase a Víctor. Pase a Víctor. Una canasta importante. Aquí es número 3. Andale esperanzas a su equipo. 69, 58, 11 puntos de diferencia. 2 minutos 15 de juego. 2 minutos de juego. 2 minutos de juego. 3 minutos 15 de j Ole Mar. 2 minutos 16 de juego. 2 minutos 15 de juego. 1 minutos 15 de у тоже, porque sí,elet Kadves, yelet, yelet y detox e Riz. 3 minutos 18 minutos 15. C каким ha sido lo que tengo 1 D補. 1d Сentane. 70-59 Último minuto de juego 70-58 Es cierto El público un poquito Es un adorno ahí Para... ¡Hola, mi amigo! ¡Lancancícuaro campeón Elegado en 2017! Equipo que pasa invicto a la final Y hace un gran partido Cabe mencionar que todos los jugadores son locales Y hace un gran partido Así se vive el básquetbol michoacano en Ademeba Así se vive en las finales Y podemos ver el júbilo de la gente Las forras, emocionados Un gran partido señores Un gran esfuerzo Reconocimiento a los dos escuadras que llegaron invictos a este partido Sin embargo En esta ocasión el triunfo es para Sangancícuaro Merecido Grandes jugadores que tiene este equipo Pepe Ricky Charmín Raúl Jaime Son una disculpa si no mencionamos a todos Ahí vemos al chino que ya había perdido la gorrita Abrazándose a los jugadores de motivo Jugadores que en esta ocasión no jugaron con ellos Y que son de tan anticuaro como George Pues les da gusto ver a su espada O al equipo de su lugar ganar Jugadores que reconocen el esfuerzo Los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y a buscarnos en Facebook como Basketball Michoacano